Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un saludo para todos, bienvenidos y muchas gracias por verme. Pues ya terminaron las pre-campañas y a partir del pasado 19 de enero y hasta el 29 de febrero se estableció el periodo conocido como Intercampañas, tiempo en que el Instituto Nacional Electoral otorga a los partidos políticos para que resuelvan sus posibles diferencias sobre la selección interna de sus candidatos. Y pues prácticamente podemos decir que esto ya está definido, con tres candidatos participantes para las campañas electorales en las elecciones del próximo 2 de junio. Los candidatos pues ya los conocemos, Claudia Sheinbaum por parte de la Alianza Morena-PT Verde Ecologista, Xochitl Galvez por parte del Frente Amplio y Jorge Álvarez Maines por parte de MC. Y es de este último, del que en este video queremos enfocarnos. ¿Quién es Jorge Álvarez? ¿Cuál es su experiencia política? ¿Cuál es su currículum? ¿Su nivel académico? ¿Cuál es su origen? Jorge Álvarez Maines es un joven diputado federal del Partido Movimiento Ciudadano. A sus 38 años competirá por la presidencia de México contra las candidatas del oficialismo, Claudia Sheinbaum, y la aspirante del Frente Opositor, Xochitl Galvez. En diciembre de 2023, el legislador se desempeñó como coordinador de precampaña de Samuel García, gobernador de Nuevo León que aspiraba a la presidencia del país. Sin embargo, la controversia por la designación de un gobernador interino durante su ausencia hizo que García abandonara su aspiración presidencial y volviera a sus funciones como gobernador del Estado. Álvarez Maines nació el 8 de julio de 1985 en la ciudad de Zacatecas, capital del Estado del mismo nombre. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, de la que se graduó en 2006. Cuenta con tres maestrías, una en Administración Pública, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, otra en Estudios Internacionales en la misma institución y la tercera en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Centro de Estudios Carbonell. Mientras cursó la licenciatura participó en el Programa Ejecutivo de Innovación Gubernamental en la Universidad de Harvard en 2007, el Programa de Capacitación para Jóvenes Líderes Democracia y Participación Ciudadana, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud y la Fundación Conrada de Nauer, en 2006. De 2010 a 2013 fue diputado local en Zacatecas por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. En 2013 se unió a las filas de Movimiento Ciudadano, donde se desempeñó como secretario de Organización y Acción Política Nacional, hasta 2018. También fue integrante de la Comisión Operativa Nacional y Secretario General de Acuerdos. En 2015 fue electo diputado federal ya con el Partido Movimiento Ciudadano, ahí participó como secretario en las Comisiones de Cultura y Cinematografía y Educación Pública y Servicios Educativos. Para 2021 repitió como diputado federal por Jalisco, actualmente es líder del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Entre los principales temas de su agenda, según indica su perfil en la página web de los diputados de Movimiento Ciudadano, están la libertad, la justicia, los derechos, la educación, la cultura y la ciencia. Sus principales luchas, la desigualdad y la corrupción, de acuerdo con su perfil publicado en la página de diputados de EMC. También fue fundador de la jornada Aguascalientes y es director general del medio digital Tercera Vía. Bueno, algo que podemos agregar es que Jorge es hijo de Felipe Álvarez Calderón. Esto tal vez no te diga nada, pero su padre fue fundador del Partido Comunista en Zacatecas. Y pues, mis queridos amigos, se olvidarán muchas cosas, pero los orígenes, los orígenes, los orígenes no. Bueno, ya vimos que es un joven preparado y con gran capacidad. Ya vimos que tiene una trayectoria política, aunque sea como Chapulín, pero tiene una trayectoria política. Pero qué tan conocido es en realidad Jorge Álvarez Maynes. Vamos a ver lo que dicen las encuestas y empecemos por polls.mx, que en su sitio web, el día 22 de enero, publicó una gráfica muy interesante con la siguiente pregunta. Si el día de hoy fueran las elecciones para presidente de la república, ¿por cuál de las siguientes personas votarías? Y pues bueno, vemos que Claudia, por parte de la alianza Morena PT Verde Ecologista, está con un 51.8% de la aprobación, seguida por Xochitl de la alianza PAMPRI PRD con el 32.1%. Y muy abajo, Jorge Álvarez con el 7.2%. Otra gráfica que nos muestra también el sitio web de polls.mx es una encuesta de encuestas y aquí la divide por alianzas. Y por alianzas vemos que Morena PT Verde Ecologista o la alianza de Morena PT Verde Ecologista tiene una aprobación del 65%, seguida de la alianza PAMPRI PRD con el 28%. Y MC que va solo con el 5%. Por partido político, pues vemos que Morena continúa con una aprobación muy estable del 55%, seguida por el PAN del 19% y muy, muy, muy por abajo, MC con el 2%. Ahora pasemos a la siguiente encuesta que es la de Consulta Mitoski, que es una encuesta nacional de tendencias electorales rumbo al 2024 y fue elaborada en vivienda a nivel nacional a solicitud del economista del 13 al 16 de enero. En esta encuesta se muestra que en este momento las preferencias electorales favorecen a Claudia Sheinbaum, aspirante por la alianza Morena PT Verde Ecologista, con 28.7 puntos porcentuales por encima de Xochitl Galvez de la alianza PAMPRI PRD. Y a Jorge Álvarez lo muestran muy por debajo de sus contrincantes con apenas el 6.5% de las preferencias electorales. Otra gráfica que nos muestra Mitoski es que de ese universo encuestado ahora lo dividen únicamente por sexo y vemos que Claudia en hombres tiene una preferencia del 47.8% mientras que en mujeres tiene una preferencia del 53.6%. Mientras que Jorge Álvarez en hombres tiene una preferencia del 5% y en mujeres del 5.7%. Ahora por edades en los jóvenes vemos que Claudia tiene una preferencia del 65.4% en los jóvenes de 18 a 30 años, en las personas de 31 a 49 años del 44.4% y en las personas mayores, en los adultos mayores de 50 años y más del 43.3%. Mientras que Jorge Álvarez en los jóvenes jóvenes de 18 a 30 años cuenta con una aprobación del 1.9% en las personas de 31 a 49 años una aprobación del 9.6% y en los adultos mayores de 50 años y más una aprobación del 3%. En la siguiente gráfica nos muestra por escolaridad con personas con escolaridad de hasta secundaria y vemos que Claudia tiene una aprobación del 49.8% en personas con preparatoria o más estudio, Claudia tiene una aprobación del 51.9%. Mientras que Jorge en personas con escolaridad de hasta secundaria tiene una aprobación del 4.8% y en personas que cuentan con preparatoria o más estudio tiene una aprobación del 6.1%. Ahora por localidad, en la zona urbana Claudia tiene una aprobación del 51.2% y en la zona rural 47.8%. Mientras que Jorge Álvarez en la zona urbana tiene una aprobación del 6.1% en la zona rural tiene una aprobación de apenas el 0.3%. Pues el panorama no luce nada favorable para MC y su candidato Álvarez Maínez, a pesar de ser respaldado por su compadre Samuel García y su esposa Mariana. Si bien ha ganado mucha popularidad en las redes sociales, esta tendencia no se refleja aún en las encuestas. Aunque Álvarez Maínez es un joven bien preparado como ya lo vimos, no goza de la misma popularidad que los personajes más notables de MC. Me refiero al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Y esta baja popularidad es evidente cuando observamos que Maínez en su cuenta de X solo cuenta con 53.300 seguidores. Es decir, no es popular ni entre los jóvenes. Una tercera opción con MC parece verdaderamente imposible. Sin embargo, lo que sí parece posible es que MC se convierta en la salvación de los ciudadanos. En estas elecciones del 2 de junio, MC podría desempeñar un papel crucial en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sirviendo como contrapeso, no solo contra Morena, sino también contra la oposición representada por el PRI, el PRI de siempre, que tiende a votar más en favor de las iniciativas del presidente que en beneficio de los ciudadanos. Ya ni siquiera es necesario mencionar la militarización, la designación de gobernadores como embajadores y otras tantas cosas. Jorge Álvarez Maínez. Sin pena ni gloria. Agradezco tu interés en este video y que hayas llegado hasta este punto. Como siempre, valoro tus comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte a este canal. En la descripción del video encontrarás todas las fuentes de información consideradas para la realización de este video. Muchas gracias y hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.